El próximo encarnado, Carlos Alonso. ¿Qué tal? ¿Estás por aquí? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Acabas de salir de trabajar? Bueno, no exactamente. Ahora estaba en casa de mi suegro, que fui a dejar a los niños y, bueno, cogí el tranvía. Pero bueno, antes sí estaba ya en el curro, trabajando. ¿Qué tal? ¿Y qué tal la jornada laboral? ¿Cómo es la jornada laboral para el presidente del Cabildo de Tenerife? Bueno, lo que te puedo decir es que varía mucho, porque depende de la agenda, estás en un lado o en otro. Pero no, hoy he estado básicamente en Santa Cruz, en el despacho, pero también tuve un viaje a La Palma, que fue ida y vuelta, de una reunión ahí de la autoridad portuaria. Y después de comer, aproveché también un ratito para ir al gimnasio, pero después de comer estuve en reuniones en el Cabildo. Habrá mucha gente ahora mismo que estará pensando que Carlos Alonso no puede estar dentro del tranvía, que los políticos no se suben al tranvía. En su caso es distinto, ¿no? Bueno, no lo uso todos los días, porque como te digo, muchas veces la gente te manda, pero mira, ahora estamos parándonos en una parada que uso mucho, porque mis hijos están aquí en el coli y muchas veces los vengo a buscar en el colo. En el tranvía los llevo a veces en coche y otras veces en tranvía. Te nombro ahora mismo a sus hijos. Es también uno de los padres del tranvía. Ahora que estamos en él, sentado, está orgulloso de cómo ha crecido la criatura en estos diez años. Bueno, ya es un cachorrillo en estos diez años. Ya es un gandú, ¿no? Sí, sí. Y además, bueno, pues con muchas personas que lo usan, ¿no? Más de 130 millones de viajeros en estos diez años. El tranvía es un elemento que, de alguna manera, conforma una única ciudad, ¿no? Que es antes de entrar en la UNA. Esta semana se celebró, si no recuerdo mal, la Semana de la Movilidad. Sí. ¿En qué consistió exactamente? ¿Qué actividades se organizaron? Bueno, es una semana que organiza la Unión Europea para un poco orientarnos hacia una movilidad sostenible, intentando desarrollar, pues, el fomento del transporte público y, en los últimos años, además, orientado a un menor consumo de energía, ¿no? Que esta energía no provenga de energías fósiles, sino que sea sostenible. Hemos presentado una de nuestras medidas más importantes desde el punto de vista del nuevo sistema de precios, que es el abono joven, que es un abono que va a permitir a los jóvenes de menos de 30 años utilizar el transporte público y pagar a un mes por 35 euros. A Santa Cruz. Pero me voy a quedar en la residencia sanitaria a la Castellanía para hacer transporte para Urbano, para ir a Solucía, a Santa Cruz, ¿sabes? Voy a Chimisay, que voy a ver a mi novio, que acabo de salir de la universidad. Muy buenos días. Mi nombre es Javier y voy a la Centro de la Uncia, en Santa Cruz de Tenerife. Voy a la parada de la Cruz del Señor y voy a hacer una dirigencia, ¿no? Es una cosa que tengo que hacer. A conservatorio. Voy a Santa Cruz, al Banco de Bilbao. Tengo que ser una gestiana allí, pero no de mayor importancia, porque no tengo para tanto mayoría. A la Cruz del Señor, a casa de mi madre. Ahora a la Escuela de Bellas Artes, Fernando Esteve. Soy estudiante, a pesar de mi edad, 61 años, que estoy estudiando. Y estoy encantadísima. A mí algo que me llama mucho la atención de ti, de tu personalidad y tu carácter, y es tu tranquilidad, tu calma. Yo no sé... Yo no sé qué secretos tienen ustedes. Si va a clases de yoga, si hace ejercicios espirituales, si le viene de familia. Es verdad que, bueno, mucha gente me lo dice, yo soy bastante calmado. Y no me atacan los nervios. Y yo creo que básicamente es por el carácter que heredé de mi padre. Ya para acabar, Carlos, que te bajas ya en la próxima parada. Dentro de la utopía política, de los sueños inalcanzables, ¿qué proyecto, por encima de todo, te gustaría para Tenerife? Para mí, el proyecto no es ninguna obra, ninguna construcción, sino para mí es la formación de los más jóvenes, sobre todo. Sí, perdón, te vas a ver aquí. Oye, muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias a ti. Que se hagan realidad esos proyectos, que son los nuestros, los de todos los Tenerifeños. Y muchas gracias por tu tiempo que lo valores. Cuidado, porque... Corre, corre. Corre, corre.